Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de dos categorías estéticas, lo sublime y lo vital, que se acuñan para describir experiencias que sentimos ante cierto tipo de naturaleza y ante cierto tipo de pintura. Os enseño una imagen del Teide, un volcán enorme, colosal, 3.700 metros, pero muy cerca del mar, toda la isla entera de Tenerife, es la ladera de ese volcán. Y en ese volcán sentimos enormidad. En esta segunda imagen que os enseño me sitúo cerca del pico de esa montaña y desde ahí observo lo que me rodea y ahí se tiene una sensación muy clara, muy física, de inmensidad. Lo que veis ahí es en la media distancia el antiguo cráter de la isla y al fondo la isla de Gran Canaria mirando hacia el este desde el pico del Teide. Lo bonito estando ahí es intentar encontrar palabras para describir lo que uno siente. Por ejemplo, yo hablo mucho de andar camino, de búsqueda en estos vídeos y en mi relación con el arte. Tengo la sensación en esta montaña de que la búsqueda en vez de ser horizontal es vertical, de que es ascendente, hace que se nos eleve el alma, sentimos como que se nos llena el pecho. La sensación de trascendencia, de unión con algo superior, fácil identificar para la gente religiosa con una conexión con la divinidad, para quien no lo sea en cualquier caso, misma sensación de plenitud y con ella una sensación muy clara de un tipo particular de felicidad que se desprende de la observación de este tipo de lugares y nada más que de ella. En esta otra imagen veis una vista desde el mismo lugar pero en dirección oeste ahora con el llamado Pico Viejo, un cráter antiguo del Teide. Al fondo veis la isla de la Gomera, más al fondo aún a la izquierda, la isla del Hierro, de nuevo lo mismo, sensación de inmensidad, una naturaleza que es colosal. En esta otra imagen una montaña diferente, el Mont Blanc. Varios escritores, el más interesante para mí un texto griego de época romana sobre los sublimes, se llama, primer siglo de nuestra era, que se atribuye a veces a un tal Longino. 4.800 metros, una gran caída, llega hasta la ladera de esa montaña, llega hasta Chamonix, que está a unos 1.200, una caída enorme que nos hace de nuevo sentir inmensidad, que estamos en presencia de algo tan grandioso que de alguna manera emana de esa contemplación, una sensación también de absoluta plenitud. Él escribe sobre literatura y sobre la capacidad que tiene la literatura para elevarnos, para hacernos conectar con algo superior. Está intentando explicar sensaciones de la lectura o de la contemplación de cierto tipo de paisaje, se emana una sensación que él y otros intentan convertir en categoría estética, darle un nombre, convertirla en concepto. Lo hace Edmund Burke a mediados de siglo XVIII en un libro muy importante, De lo sublime y lo bello se llama. Lo hace a finales de siglo XVIII ya también Kant en su crítica del juicio o crítica de la capacidad de juzgar. La misma cuestión, un sentimiento que se intenta convertir en categoría y con él ganamos conciencia de esa misma sensación que hemos sentido en primera instancia. También los pintores hacen lo mismo, algo después, poco después, pero algo después. Friedrich, principio del siglo XIX. En muchos paisajes, entre ellos este que os enseño, de las llamadas montañas gigantes en la actual República Checa, pintado hacia 1830, y Friedrich, el gran pintor romántico alemán, quizá el que mejor evoca esta sensación en sus paisajes, pues pintando distancia veis una sucesión de montañas en esa cordillera que van cambiando de tono y con ello van evocando distancia. Veis una luz ahí que parece alumbrarnos, parece querer hacerse eco de esa misma iluminación interior que sentimos ante lo colosal. Es esa iluminación interior, esa especie de sensación de alumbramiento a lo que se ha llamado lo sublime. Insisto que lo observamos en la naturaleza, lo leemos en una serie de pensadores que intentan convertirlo en categoría estética, en concepto, y vemos cómo lo recogen algunos pintores que hacen lo mismo que los filósofos, pero ese concepto lo expresan en imagen. Lo vemos también en otros muchos paisajes. Os enseño dos más de dos pintores españoles. Luis Rigalte es un pintor catalán mediados del siglo XIX, está pintando unos paisajes al sur de Francia. Y Carlos de Aé es un pintor español, de origen belga, que pinta... Esto es la Canal de Mancorvo, que es uno de los lugares más conocidos de los picos de Europa, en el norte de España, cerca del mar Cantábrico ya. Lo que hace la contemplación de este cuadro, como la contemplación de los picos de Europa en directo, o de paisajes que podemos llamar sublimes, es de nuevo transportarnos. En esta imagen de esta nube poderosísima, esto es en el estrecho de Mesina, estaría el volcán Etna detrás del fotógrafo. Al fondo vemos la costa italiana cerca de Reggio di Calabria. Debajo de esa inmensa nube vemos unos veleros minimizados. Esa nube nos recuerda también que lo sublime se aplica no solo a cuestiones positivas, sino también a cuestiones de la naturaleza abrumadora, que puede causar terror. Pero en este caso lo quiero utilizar para llevarme a la segunda categoría de la que quiero hablar, que es la de lo vital, la del pulso vital de la naturaleza, y cómo se comprende ese concepto viendo pintura. Es un concepto mucho menos subrayado en la historia del arte, pero yo creo que es un concepto que se entiende muy bien viendo pintura, y que la pintura nos ayuda a verlo en la naturaleza, y a tomar conciencia de él en nuestra propia vida. En esta imagen lo que me interesa no solo es ese tamaño abrumador de esa nube, sino el hecho de que tiene dirección, de que parece un vector de fuerza. Esa sensación de que en la naturaleza observamos fuerzas dinámicas, como efectivamente existen, obviamente, pero de que en la naturaleza somos conscientes de la energía, del pálpito vital, del espíritu vital de las cosas. Y la idea de lo vital la vemos especialmente bien, o la vemos de forma especialmente fértil o útil, en imágenes como esta siguiente que os enseño. Bueno, acercando la mirada, esto es una foto de una pradera, al fondo veis alcornoques y pinos piñoneros, esto es en una finca heredada de las Barradas de la Serra, en el sur de Portugal, en el Alentello, donde hay un hotel del que os he hablado ya en alguna ocasión. En ese lugar, la mirada distante nos hablaría de la belleza de la naturaleza, una naturaleza en este caso más serena, pero si acercamos la mirada al primer plano vemos una variedad enorme de tonos, incluso de colores, de tipos de hierbas que están creciendo. Me acuerdo de un músico, Neil Young, que se quejaba del MP3, una forma de comprimir sonido, que él decía, comprimir el sonido es hacer lo mismo que haríamos si al ver un bosque y ver que tiene infinidad de tonos verdes, redujésemos todos esos tonos a un mismo color verde. Pues esa idea me ayuda a entender lo que siento ante la enorme riqueza de tonos y de otras cosas que veo en esta mirada cercana. Fijaros que eso es lo que pinta Durero en esta acuarela, 1503. Hay algo de mirada científica, de interés por conocer las cosas de cerca, pero también hay algo de sensibilidad hacia esta idea del crecimiento constante de la naturaleza, de su dinamismo, del concepto de la naturaleza creadora y lo hay también en otros cuadros como este que hace un otro pintor alemán un poco más tarde, siglo XVI. Una liebre copiada de un cuadro de Durero, pero mirar de nuevo esos insectos, y esos animales y esas plantas que rodean a la liebre. Y en ellos vemos de nuevo esa idea de una naturaleza que está cargada de energía, que es creadora. Quizá donde mejor se ve es en este sobreiro, este alcornoque, sobreiro se llama en Portugal, espectacular, que tendrá unos 300 años, me dicen los propietarios de esa finca que me han mandado la foto. Y tenemos la sensación en los robles de que el crecimiento es constante, pero que también es esforzado y al ser esforzado tenemos más conciencia de él. Bueno, sensación, insisto, de que lo que vemos no es inerte, de que lo que vemos está vivo, evidentemente lo está. Pero se trata no solo de eso, sino de que al verlo ganamos conciencia de esa manera de entender y de ver las cosas. Luego Rubens creo que es quien mejor transmite esta idea. Os enseño un cuadro mitológico que está en el Prado, Meleagro y Atalanta. Lo importante para mí aquí es el paisaje. Fijaros en algunos de los robles del primer plano a la izquierda. También el pintor los pinta de manera que tenemos la sensación de que van a seguir creciendo. La manera en la que se van retorciendo los troncos son promesa de crecimiento constante. La manera en la que entra la luz desde el sol a la izquierda de la imagen y va recorriendo el suelo, iluminando con su color rojizo de amanecer o de atardecer los lugares en los que se va posando. Trepa por algunos de los troncos de los árboles, el bosque del fondo. Esa misma sensación de que habitamos un lugar en el que todo está animado de vida y la percepción de esa animación, de esa vida, es algo muy especial sobre lo que llama especialmente bien la atención la pintura. Nos ayuda a ganar conciencia de ello y nos ayuda a encontrarlo cuando lo vemos en la naturaleza. Su capacidad para mirar la naturaleza y todo lo que le rodea y transmitirnos una imagen de todo ello en la que parece animado, parece tener alma, parece tener pálpito, vida propia. Es una de las grandes cualidades del arte de Rubens que lo que hace en última instancia es despertar un potencial de sentimiento que llevamos dentro nosotros como lo hace Friedrich y otros pintores con lo sublime. Lo vamos a dejar ya. Quería llamar la atención sobre una cuestión que me interesa y es que este tipo de relación con el arte del que hablo, estas sensaciones que tengo yo al ver estas imágenes, surgen principalmente o en primer lugar de lo visual y después lo visual lo intento comprender y elaborar. Pero es una relación con el arte que es fundamentalmente visual y eso hace que sea distinta de la relación con el arte que es fundamentalmente narrativa o que se interesa más por el arte a través del contenido específico. Eso no quiere decir que una sea mejor que la otra o que debamos de tener una por encima de la otra, pero sí quiere decir, bueno, es aclarar sencillamente el tipo de relación que en general tengo yo con el arte y que es el que os transmito a través de estos vídeos. Lo dejamos con eso y nos vemos en otro vídeo más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!